La Garza Patea Amarilla La famosa garza pertenece a la familia de las garzas con plumaje blanco. Ellas viven siempre cerca del agua, tanto en lagos, lagunas, pantanos y humedales de agua dulce, y en estuarios y manglares de agua salada. La Garza Patea Amarilla se encuentra desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de Chile. En Colombia generalmente se encuentra en las tierras bajas en todo el país, pero se la ha visto llegar hasta los 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. La Garza Patea Amarilla La Garza Patea Amarilla La Garza Patea Amarilla La Garza Patea Amarilla son amarillo brillante. Ellas utilizan estas espectaculares patas para escarbar entre el barrio, las algas y la arena donde buscan su comida favorita, peces, ranas, gusanos, crustáceos e insectos. Se alimentan solas o en grupos con otras especies de garzas. Es una de las gasas diurnas más activas y utiliza una gran variedad de técnicas para capturar sus presas. Ellas se alimentan de pie, caminando, corriendo o saltando. Y pueden hacer vibrar sus picos, balancear sus cabezas o mover sus alas como parte de su casería. Ellas tienen plumaje blanco puro durante todo el año. Los machos y las hembras son similares en apariencia incluso durante la temporada de reproducción. En esta época, ellas desarrollan unas maravillosas plumas etéreas en la espalda, la cabeza y el cuello. Y las despliegan orgullosamente durante el cortejo y también para marcar su territorio. Y las tiros de Ohio. Y las tiros de aquello. Protejas de las triunfas de las semillas. Protegamos nuestras aves. O Sierra o Tierra. O Sierra o Tierra. Que las tiros de las ветras. Y las tiros de las tiros de las fuentes de la tierra. Recuerden la fuerza del materno. Sincina Roba. Y las tiros de la tierra. Gracias por ver el video.